Cartagena de Indias Tan lentos que parecen una sombra Y así me la he pasado caminando Pendiente del ocaso cuando va a atardecer De pronto salen del mar cantando Un enjambre de gaviotas y comienza a oscurecer Al ritmo de las olas Sobre un lecho de espuma Una canción a solas Escucho entre la bruma Una canción a solas Escucho entre la bruma Y se vuelve mi alma sombra Se vuelve mi alma sombra Se vuelve mi alma sombra En el atardecer Se vuelve mi alma sombra Se vuelve mi alma sombra Se vuelve mi alma sombra En el atardecer Al pie de las románticas murallas, a donde vengo a solazar mis penas Me encuentro con el alma legendaria, de un pirata cautivo en Cartagena De pronto salen entre las olas, miles de caracolas, brillando a penosol Y a sordo miro como la sombra, se alejan de la playa, cerca de la rebol Al ritmo de las olas, el alma de un pirata Se escucha cuando nombra, a su mujer amada Se escucha cuando nombra, a su mujer amada Y se vuelve el alma sombra, se vuelve mi alma sombra Se vuelve el alma sombra, se vuelve mi alma sombra Se vuelve el alma sombra, en el atardecer Wendy Corayne Casabón, linda